Lo bueno también de ser cantante es que no cargas hiperoles. ¡Claro! ¡Eres tú contigo! No cargas una maletica con alguna vaina. Tu instrumento eres tú mismo. Y eso acompañado del carisma, la energía que vos lo metás y de cómo vos te sentís. La música te permite sanar, la música te permite desconectarte para volverte a encontrar. En los momentos más difíciles de mi vida, siempre al otro día tengo show. Digo, coño, yo lo que quiero es estar acostada y no ver a nadie, pero mágicamente, coño, tengo que cantar al otro día. Desde la muerte de mi abuela hasta cualquier cosa. Yo creo que Dios me lo manda así porque eso es lo que a mí me salva. Eso es lo que hace que a mí se me quite el morral de piedras de la espalda. Y eso no tiene precio. Y eso para mí, si es como tú dices, una varita, una bendición de Dios, que uno pueda contar con ese instrumento. ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de Thank You Next. Hoy estoy emocionada. No solamente porque, bueno, estoy aquí en este estudio. Un estudio nuevo, chicas. Un estudio nuevo, una escenografía nueva. Gracias a los Hispanos Unidos que me encanta ese grupo y me encanta todo lo que hacen. Así que muchísimas gracias por eso. Pero en realidad, aquí lo que me tiene más emocionada que nunca es que estoy con una persona que cuando entra por un cuarto, conocerla de verdad es amarla. Porque tiene una sonrisa que le llega como de oreja a oreja. Eso es una cosa que en lo que tú la ves tú dices, ¡pah! Llegó la luz. Una verdadera estrella. Y no es mentira, porque esta sonrisa no tiene explicación. Hay que nada más verla. ¡Bienvenida, mi querida Karen Martelo! ¡Mírame! Coño, hablaste de mi sonrisa más que de mi talento. Hay que felicitar a los odontólogos. Mira, hablando de talento. Gracias, mi amor. Bienvenida, queríamos tenerte hacía muchísimo tiempo, pero bueno, tuviste la bebé. Y bueno, finalmente hablamos con Natalie, que fue la que hizo que todo sucediera. Es que así es Miami. Miami y mi cerebro. O sea, que mi cerebro es un poquito disperso. Yo tengo déficit de atención e hiperactividad. O sea, cuando yo era niña, no había esos diagnósticos. Yo, pendejamente, ya dentro de tres años tengo cincuenta. Y antes no había esos diagnósticos, sino que yo era una coñita ladilla. Entonces, coño, ¿por qué se me olvidan las cosas? Me morí a corto plazo, me distraigo, voy a coger agua, pero si me paso un perro, voy a acaricio al perro. Y después digo, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Y así voy. Entonces, por eso también tardé tanto en venir. Porque me disperso. Me dispersa. Pero hablando, yo, mira que hemos trabajado en uno de tus shows, hablando de talento, eres una mujer. O sea, desde que te conocí yo dije, Marika, esta tipa tiene una presencia. O sea, hay personas que uno conoce y tú dices, son estrellas en toda la totalidad. Porque no solamente que eres conductora, no solamente que, bueno, tu voz, o sea, en lo que tú abres esa boca y cantas, es una cosa que, bueno, después vamos a hablar de eso, porque es una voz que tú lo sabes. Yo sé que tú has hablado mucho de eso. Es una voz única, nadie más la tiene, no se escucha en ningún lugar, eres muy tú. Pero a mí lo que más me gusta de ti, de verdad, de verdad, es tu energía. Ay, qué linda. Ah, bueno, así dice mi psicólogo, que yo soy energía pura y dura. Y dice, eres pura y dura. Es clara, es una energía concisa, es una energía que, cero mamá, güey, te veo. Así mismo. No, yo toda mi vida he sido transparente, mami. Yo siempre, es que yo no puedo ocultar, por eso es que yo no sé mentira. A mí todo se me ve, porque eso, ¿será que esa energía es tan transparente que la gente puede conocerme apenas me ve? Y eso me ha perseguido desde que nací, porque desde chiquita. O sea, yo tengo una familia que no es de mi sangre que mi propia familia de sangre. Y es por eso, porque es como una, es una cosa bonita, porque es una bendición que tienes como un magnetismo para la gente, marico. Porque incluso yo me he dado cuenta, hay gente que, mucha gente dice, los amigos me sobran los dedos de las manos y no sé qué. En cambio tú me faltan dedos. Yo también, yo cuento los dedos de los pies. Y necesito las manos y los pies de Jonathan, los tuyos y de todo el mundo. Es increíble. No, es que de verdad, o sea, conocerte es amarte. Qué bella. Y es en serio, es genuino. Sí me entiendes, es verdad. Y tú lo sabes, ¿verdad? Eso es lo que yo quería saber. Mi primera pregunta es para ti, porque desde la humildad, a veces uno tiene esa falsa humildad en que uno dice, no, chica, ay, no. Y hay veces que tú puedes llegar a decir, por ejemplo, Oprah. Oprah es una mujer. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Es una mujer y la veo y la estudio y la analizo. Y cada vez que a ella le dan un compliment o le dicen algo, ella lo acepta y lo recibe. Correcto, correcto. Nadie nació aprendido. Tú sabes que tú tienes ese, tú sabes que tú eres una estrella completa. Tú lo sientes, tú te despiertas y dices, marico, yo brillo. Verga, no sé, o sea, no con esas palabras, porque realmente uno, y es feo a veces para otras personas hablar de ti. La humildad es muy bonita, la humildad. Hay que ser humilde, por ejemplo, para reconocer los errores. Hay que ser humilde para eso, recogerse y decir, coño, fallé aquí. Pero la humildad no tiene que ver con el reconocimiento a ti mismo. El reconocimiento, ahora, si vos vas a estar de choneta y de egocéntrico es otra cosa. Son dos cosas diferentes y a eso quiero llegar. Exacto, yo puedo ser humilde desde el reconocimiento que yo soy una tipa recha, que yo soy hecha pa'lante, que yo he cantado toda mi vida a la gente le gusta, que yo estoy allí es porque la gente ve lo que yo tengo, ¿sabes? Porque es la gente que nos tiene aquí sentadas en este momento. Tú estás en donde tú tienes que estar. Yo he pensado que un tiburón, si tú lo tiras en la selva, no es el más duro del agua, porque en la selva, él no nació para estar en la selva. O agarras un león, que es el rey de la selva, y lo pones en el mar y el tipo se hunde. Yo te veo a ti y yo digo, es que esta mujer nació para las tablas, para el escenario, tú llegaste aquí y empezaste a hablar con todo el mundo. Es que yo soy de la gente, mami. Yo toda la vida he sido de gente. Mira, cuando yo era chiquita, chiquita bebé, mi mamá estudiaba farmacia, ella es farmacéutica. Mi mamá me tuvo chiquita, ella no tenía 20 años. Y mi madre siguió estudiando para darle a esta bebé todo lo que se merecía. Y mi mamá me dejó con mi abuela. Bueno, mi abuela era tan... Yo creo que yo era de esa vaina de mi abuela. Mi abuela era... Mi abuela, ella era bailarina y ella bailaba danza folclórica y le gustaba mucho disfrazarse en los carnavales, en la vaina. Y ella no pelaba un bonche en una vaina para ella disfrazarse y salir a joder. Y no bebía, que era lo más arrecho. Y yo decía, ¿cómo aguantaste tanto? Pero bueno, es otro tema. Le nacía de avengo. La caraja. Usted llamaba y te decía, Adriana, ¿qué vas a hacer tú el fin de semana? No, nada, señora Anita, yo voy a estar aquí en mi casa. Ah, bueno, yo voy para allá, para tu casa. Y llegaba con un bolsito, con las cositas mías de yo de dos, tres meses. Y decía, mira, Adriana, aguántame aquí que ya yo vengo. ¿Viste, mija? Que yo voy a bailar para allá, para no sé dónde. Dale, pues. Vos me guardás. Entonces, pasaban dos días y tú estabas en la puerta de tu casa. Coño, Anita, ¿dónde estará el que no viene a buscar esta carajita? Y así yo fui, porque mi abuela me cuidó y me crió, pero nunca dejó de ser ella. Y contaba, como ella era una mujer que muchísima gente la quería y la adoraba. Ella, aparte de eso, era enfermera. Trabajó no sé cuántos años, como más de 40 años, como partera también. ¿Sabes qué? Antes iban a las casas a sacar los carajitos. Entonces, ella tenía mucha gente que la quería. Y nunca le decían que no para cuidarme. Claro. Y entonces, yo estuve como que aquí, allá. Entonces, tengo un montón de tías. Siempre he sido, desde que nací, de mucha gente. ¿Te gusta la gente? Me encanta. Y canaliza. Además que yo he visto, o sea, tú tienes la habilidad de subir la energía del cuarto. Of the room. O sea, tú tienes la energía de subir la energía. Marica, eso es un talentazo. O sea, eso es un talentazo. Y yo, yo digo, bueno, tu voz. Yo te veo en parrellada silba. Increíble. Esa vaina es increíble. O sea, yo te veo cuando tú sales. Yo te veo, la gente se vuelve loca. Yo veo como tú cantas. Parece que no estuvieses haciendo esfuerzo. Yo siempre me he preguntado. Una persona que canta, a veces yo veo a alguien cantando y lo veo como haciendo esfuerzo. Y a veces veo a gente que canta y le sale un bozarrón. Y la vaina es, no sudo ni una gota. Bueno, depende. Hay canciones que tenés que apretar el Anastasio. Porque si no, claro. Tenés que apretarlo porque son canciones muy altas o lo que sea. Pero lo normal es que yo me siento muy cómoda. Lo que pasa es que estoy en esa pecera. Soy el tiburón de esa. Del mar. Ese es mi mar. Esas son mis olas. O sea, cuando yo estoy ahí cómoda, tienes tú como público esa sensación. Mira que esta carada no le cuesta. No le cuesta. Esta carada está ahí, una huevona. Pareciera que no hiciera ningún esfuerzo. Y es por cómo te sientes. Y ahí voy a cumplir seis años de residencia ahí en Da Silva. Increíble. Y no solamente ahí, sino que ellos también están en Orlando y están en Katy, Texas. Y ahora voy. Y se llena. Ya va. El 13, la inauguración de ellos no la pudieron hacer porque de verdad la comida es muy buena. Y bueno, se llena muy rápido, ¿no? Y no han podido. Pero cuando yo estuve, el primer show que hubo en Texas, yo fui, eso fue hace un par de meses. Y me llama el dueño y me dice, mira, me llama un viernes y me dice, el sábado que viene tenéis que venirte para acá. Y yo, papi, no hay tiempo para hacer publicidad. Y él me dice, ¿sí qué me dijo? Me dijo, a mis cojones. Me dijo así, maracucho también. Me dice, a mis cojones. Y yo, bueno, dale. Me confirmó, sí, sí, sí. El lunes soltaron la publicidad. O sea, el martes a la una de la tarde no había ticket. Qué arreglo. Ya para ver mi show. Él, el 13 de septiembre anunciaron mi show. Se llenó ya y vamos al 14 también. Entonces, es una bendición porque como yo hago lo que me gusta. Eres el pez en el agua. Eres el tiburón en el agua. Exactamente. Como tengo una amiga que se llama Christy que ella dice, amo hacer lo que amo. Entonces, eso, eso la gente lo percibe. Y es lo que también te da como que esa proyección y perdurar en el tiempo con tu carrera. Y en este caso, fíjate, en un mismo sitio. ¿Sabéis qué es Arrecho? Tener una residencia fija y que todo el mundo lo llene. Todo el tiempo está lleno. Eso está lleno todo el tiempo. Exactamente. Y eso es difícil con la música. Es súper difícil. Pero yo me siento muy contenta. No, pero eso es difícil con la vida. O sea, yo pienso que eso es muy difícil con la vida. Y tú eres una persona, yo que te observo y digo, ¿será que ella no tiene miedo de nada? De nada. ¿En serio? Yo nomás le tengo miedo a dos cosas. A las cucarachas voladoras y al agua fría. Esas son dos cosas que yo no puedo. Ok. De resto, yo puedo hacer todo lo que vos queráis. ¿Cómo surgió eso? Porque se te nota. O sea, es algo que eso no se puede fingir. Porque ahí es donde viene el falso ego del que hablábamos al principio. Ah. Porque tú puedes decir, yo no tengo miedo a nada. Yo soy. Y es como, ah. Pero es que tú no lo tienes que decir. Tú no lo tienes que decir. O sea, yo desde que te conozco, que yo creo que ya hace un par de años, más o menos. Sí, más o menos. He visto que te has reinventado sin reinventarte. La palabra no es reinvención. La palabra es. Transicionar. Eso. Es como una transición. O sea, pasa para acá, pasa para allá. Normal, pero normal. Eso. Sin curso, sin verga, sin, ¿me entiendes? O sea, sin estar rebuscándote mucho. Sin tanto esfuerzo. Quiero hacer esta vaina y las seis. Punto. Marica. Así soy yo. Así he sido toda mi vida. Esa es mi percepción de ti. Bueno, yo no. En estos días yo decía en una entrevista, yo nací sin miedo. Yo nací sin miedo. Y yo creo que eso me lo transfirió mi mamá su energía. Porque mi mamá, mi progenitor, nos echó a un lado a nosotras dos. Y no se ocupó de mí. Mi mamá no se ocupó de mí. Tu mamá y tú, a ustedes dos. Exactamente. Entonces, mi mamá pudo haberme abortado. Mi mamá pudo haber dicho, no, yo soy muy joven y yo no tengo marido y yo no tengo nadie. Asustarse porque ya estaba estudiando en la universidad. Pero, ¿qué hizo mi mamá? No, yo voy a tener esta carajita o carajito. En aquel momento no había plata para eco porque era muy caro. Estaban naciendo los ecogramas. Entonces, mi mamá no sabía que iba a tener. Pero este bebé, yo lo voy a sacar adelante. Y mi mamá no tuvo miedo. Mi mamá, lo único miedo que tenía era contárselo a mi abuela porque era jodida. Y en aquella época era fuerte que una muchacha saliera embarazada. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mi mamá tenía 19. Ok, chiquita. Sí, entonces, ella lejos de, coño, temer, mi mamá se embraguetó. ¿Me entiendes? Yo creo que toda esa información te la pasan para el vientre. De alguna manera tiene que pasar genético, las células. Yo no tengo idea de cómo se llama todo eso. Pero esa valentía de mi mamá, yo creo que yo nací con eso. Yo nací para afuera y yo vi el mundo y de pinga todo siempre. Y nunca he tenido miedo a nada, ni a comunicarme, ni a decir lo que pienso, ni a pensar como pienso. Jamás. Y he tenido la fortuna de haber elegido, porque siento que uno elige a sus padres, de haber elegido unos padres maravillosos, que ellos nunca me cuartearon mi libertad de pensamiento, de accionar. Claro, si vas a cometer errores, lo que sea, ellos como pueden te meten las manos y te dan las herramientas. Pero siempre fui libre de decidir. Por eso nunca he estado en el clóset, por eso me tatué, por eso soy músico, por eso tengo tres hijos, por fertilización y invicto. O sea, yo nunca he visto el mundo como una vaina difícil y problemática y cómo voy a hacer esta verga. Yo siempre le doy para adelante ya. Me encanta eso. O sea que esa broma es luchar. Tú no sientes que es una lucha, tú sientes que es una vivencia. No, yo fluido. Ve mami, la esposa mía, Natalie, que es una hermosura y una maravilla de mujer, ella es muy estructurada, muy cuadrada, muy alemana. Es muy alemana. Ella es mucho de la metodología y no sé qué. Y es muy atrevida, pero siempre bajo parámetros. Yo no, yo surfeo a la ola. ¿Me entiendes? Y le das todo a la ola. Claro. Ella a veces dice, coño, no sé, la finanza. Coño, no, esto me parece que no hay que poner aquí porque no sé qué. O cuando la pandemia, que se puso todo difícil. Yo nunca me he preocupado por los reales. Mami, yo nunca. Yo digo, mi amor, esos los cobres van a venir porque ni vos y yo somos unas quedas, ni nada de eso. Vos sos una mujer hecha para adelante y yo también. Mami, siempre llega la solución a los problemas. O bien sea la plata, o bien sea algo de salud o lo que sea, porque tu actitud también ayuda a que energéticamente todo eso venga para lo que vos queréis. Tú y yo creemos en eso. Sí, total. Total. O sea, nosotros creemos en que hay cosas que se ven, cosas que no se ven. Sí. Están los campos energéticos, existen. O sea, esa es mi creencia. Hay una energía que de repente no la pueden ver mis ojos, pero que está y se siente. No, y tú la sientes. Y como tú te veas, como tú te veas, así vas a ser. Yo, por ejemplo, yo me veo flaca. Yo me veo fitness como Adrián. Yo también, yo me veo flaca. Yo me voy a meter la barriga a sacarlo. Yo creo que por eso es que trago tanto. Yo creo que por eso es que trago tanto y no engordo. Porque yo siempre me veo, papi, yo siempre estoy divina y yo siempre me veo bella. De pana te veo mucho más flaca. No es por nada, no es por nada, pero siempre has estado regia. Pero te veo más flaca. Pero yo sí creo que cuando tú vibras en ese campo, o sea, es como canales, ¿sí? Te montas en este canal o te montas en este canal. Y basando en ese campo donde tú estés, eso vas a traer. Correcto. Y eso vas a generar. Porque a veces uno piensa, voy a traer lo bueno. Pero tú te has puesto a pensar, ¿y qué creas tú? Ah, por supuesto. En vez de, ¿qué me va a venir? ¿Qué me voy a recibir todas las bendiciones? ¿Y qué bendición estás tú haciendo, aportando? O sea, que tú eres también responsable de co-crear tu realidad. Mi alma, claro, porque tú puedes tener un sueño, pero si vos no trabajas y por alcanzarlo, te quedaste dormido. Ahora, para mí, tener una voz así como la que tienes tú. Mis papás son músicos, mi mamá es músico. Ay, qué fino. Miriam Carreño, apellido Carreño, de Teresa Carreño. Guau, de ese linaje. De ese linaje. ¿Qué? En mi casa nadie canta. Esa gente tiene dos muelas caribas en los oídos. Es increíble. O sea, mis tíos tocan aquí en la Sinfónica de Miami. Pero qué tripeo. Todo, mi familia. Yo toqué timbre porque yo soy una abeja negra. Yo quería ser diferente y la cagué. Siendo diferente con lo que no tenía que ser. Bueno, pero está bien. Las ovejas negras, rompemos los patrones. Exacto. Pero ella es, y todos tienen un talento musical muy espectacular. ¿Ok? La voz, para mí, es como un regalo de Dios. Es como que una varita mágica que hicieron así. Porque yo he visto toda mi familia de músicos, troncos de músicos. Arrechísimos, claro. Arrechísimos. O sea, clarinete. Mi abuelo tocaba clarinete. O sea, todos tocaran en la Sinfónica de Venezuela. En el sistema de orquestas. Y tú puedes aprender. No quiero que mis tíos se pongan bravos conmigo porque todos los músicos después ahora me dejan de hablar. Pero claro, o sea, el músico aprende el instrumento, se practica, no sé qué. Pero tú abrir la boca y que de aquí te salga tu instrumento. Yo siempre he visto eso como que es así como que va a agarrar mi varita, mi varita. Una varita mágica. Además, además que eso no tiene explicación. Lo bueno también de ser cantante es que no cargas hiperoles. Claro, eres tú contigo. No cargas una maletica con alguna vaina. Tu instrumento eres tú mismo. Y eso acompañado del carisma, la energía que vos le metás y de cómo vos te sentís. La música es catalizadora de muchas cosas. La música te permite sanar. La música te permite desconectarte para volverte a encontrar. En los momentos más difíciles de mi vida, siempre al otro día tengo show. Digo, coño, yo lo que quiero es estar acostada y no ver a nadie. Pero mágicamente, coño, tengo que cantar al otro día. Desde la muerte de mi abuela hasta cualquier cosa. Y yo digo, yo creo que Dios me lo manda así porque eso es lo que a mí me salva. Eso es lo que hace que a mí se me quite el morral de piedras de la espalda. Y eso no tiene precio. Y eso para mí, si es como tú dices, una varita, una bendición de Dios, que uno pueda contar con ese instrumento. Ahora, yo tengo dos cosas para ti que te cuento. Mi mamá es músico, tradicional, estudiada, pero ya después estudió musicoterapia. O sea, ella trabaja con niños con problemas, sobre todo el autismo, a través de la música. La terapia es la música porque, como dices tú, la música es otra comunicación. Te puede alterar la manera en que te sientes, te puede llevar a lugares, te puede recordar cosas, te puede hacer reír, te puede hacer llorar. Es una vaina increíble. Entonces, tú tienes eso. Y mi pregunta para ti es, ¿tú un día abriste la boca? ¿En qué momento tú estabas así? Y hiciste, ay, de marica. O sea, que salió de aquí. Tú te sorpresas. ¿Cómo fue eso? Marica, cantando el himno del colegio. Porque tú sabes que siempre a uno se turnaban para cantar el himno del colegio por el micrófono, en la idea que las monjas. Pero, este, cuando yo abrí la boca por primera vez bien, porque uno siempre, ah, por ahí medio en la casa, ¿no? Yo dije, coño, yo tenía, ¿qué? Como diez, más o menos. Y yo decía, que esta verga, canto como un tipo. O sea, cuando tuve que sacar la voz así bien, porque voy a cantar en el colegio, yo no me sentí bien para nada. Porque yo decía, es como raro. Entonces, era raro. ¿Siempre tuviste una voz? Sí, una voz grave. Grave. Y acuérdate que la mujer. Tú eres tenor. Yo soy tenorina. Es un término, no es formal, porque la clasificación vocal femenina es soprano, mezzo, soprano y contralto. Exacto. La contralto es la voz más grave en la clasificación vocal femenina. Tenorina me dice, porque mi registro de contralto es el mismo registro del tenor. Es decir, yo no subo tantas notas tan agudas como la contralto, pero sí bajo a los graves del tenor. Entonces, es como una cosa, es aún más bendito. ¡Wow! Exacto. Entonces, en ese momento yo no me gustó la vaina, me sentí súper mal, pero no me gustó porque fue como un impacto frente a la gente. Pero yo sabía que a mí me encantaba la música. Y me escuchaba y me escuchaba. Un día fui al parque Ayacucho de Cumaná, porque mi abuela vivía allá. Fui de vacaciones. Y canté y me puse a cantar con mis primos y mis hermanos y eso. Ellos eran al público y yo era la que cantaba. Y me acuerdo que canté una canción de Luciano Pavarotti que me encantaba. Y las señoras del parque recogieron a los niños. Como que ella estaba poseída. No te crees. Claro, mami. ¿Tenías cuántos años? Como 11, 10, 11. Una verga así. Yo canté. ¿Qué canción era? O Sole Mío. Y la canté, papi, te lo juro. O sea, la canté, obvio, sin ninguna técnica. Pero mi voz blanca, lo que llaman las voces blancas de niña. Era una voz de un tipo. Era una cosa loca. Entonces, obviamente, las señoras se asustaron. ¿Y en tu familia hay personas que cantan? Mi abuela era bailarina, pero no hay músicos en mi familia. ¿Genéticamente eso es hereditario? Sí, bueno, se heredan los talentos. Mi hijo y mi hija tienen muy buen talento para la música, Maximiliano. Canta bello. Tu hijo es artista. Él va a ser, mami, yo creo que ese carajito va a ser presidente de la República. Sí. Porque ese coñito es igualito que yo en esencia. Él, cuando él entra por una puerta, atrás lo que hay es harpa, cuatro y maraca. El terror del llano. Me encanta. Carajito es increíble. Se le nota. Se le nota. Y tú abriste la boca y dijiste, epa, aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Lo sentiste o simplemente? Aquí hay algo. Me tragué un hombre. Yo creo que eso fue con el paso del tiempo que yo empecé a entender. Una vez canté en el primer festival de la voz panamericana. Y fue en Maracaibo, en el Teatro Olía Bermúdez. Yo audicioné, sugestionada por mi profesor de música del colegio. El que ahora me dijo, coño, porque él sí veía en mí, él era músico y veía en mí un talento especial. Te voy a preparar la canción tal. Cuando él me pone el radio con el cassette para yo escuchar la canción que a él le parecía que quedaba bien para mí, era una canción de Alfredo Sadell. ¿A ti te gusta cantar a cappella? Sí. Tú me darías ahí un tonito para yo saber la canción. Ah, bueno, ¿puedo cantar un pedacito de esa? Sí, sí, sí. La canción es de Alfredo Sadell, el tenor más arrecho que parió Venezuela. Y además, una canción súper complicada. Y él me hizo que yo cantara esa verga. Voy aquí. ¡Esa! Me va a echar un poquito para atrás, señor director. Cantarpa, un acorde llanero, acompaña mi voz, decir al mundo entero, a los 16. Y entonces, vos sabés lo que es estar en ese teatro, y cuando yo abrí la boca para cantar esta obra de este carajo tan impresionante, bueno, la canción la compuso Eduardo Serrano, un compositor venezolano también, pero lo interpretaba Alfredo Sadell. Y la gente hizo, Adriana, la gente hizo así. Sí, yo misma ahorita vine mucho para atrás. Imagínate vos, mami. Yo me cagué más todavía, porque ya yo iba con miedo, ya yo iba con esa incertidumbre de coño, canto como un hombre cuando era niña y no sé qué, ¿sabes? Tenía 16. Entonces, cuando es el interludio de la canción, la gente se para a aplaudir. Y no puedes hacer eso en un festival, ¿me entiendes? Eso no, en los festivales no se aplauden, no se nada. Nada, terminó la pieza, como la llamaban, y la gente aplaude. Pero en el medio no, porque hay un jurado. Claro. Hay un montón de cosas que se están evaluando allí, entonces no se puede, incluso tú misma cuando terminas de cantar, no te puedes pegar ahí ni arriba la mano, ni canten ustedes, nada, porque es una evaluación lo que te están haciendo. Luego, cuando yo vi eso, eso rompió lo que está establecido para un festival, y cuando anuncian primer lugar femenino, gané yo. Obvio. Sí, y la presidenta del jurado, que era un poco el carajo del conservatorio, no sé qué, hay profesores de canto lírico y el peo, la tipa, ella dice, ¿por qué yo gané? Y ella dice que solamente el 2% de las mujeres en el mundo son contra alto pura. Y ahí fue que te enteraste. Ahí fue que yo escuché, ah, es que esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo, esto no es que estoy enferma, no es que nací ronca. Exacto, es que pertenezco al 2%. Claro, entonces ahí la caraja después se me acerca a mí, le acerca a mis papás, y le dice, coño, esta caraja tiene esto, aprovechen, si le gusta, métanla aquí, métanla allá. Cuando salgo de bachillerato, entré en el conservatorio a estudiar canto lírico con ella. Ella era la maestra de canto del Conservatorio de Música José Luis Paz de Maracaibo. Y ahí arrancó, pues, estas ganas mías de cantar. A mí me encanta el canto lírico, pero más me gusta el canto popular, que es lo que hago. Salsa, merengue, la verga, tal, porque me permite ser yo. El canto lírico, soy muy tiesa. Y conectas, que es lo que más te gusta a ti, conectar con él. Claro, el canto lírico es espectacular. Yo canté una vez un recital lírico, porque ajá, tengo la técnica. Canté una vez una canción, un aria que se llama Ippaliachi. No, la ópera se llama Ippaliachi, o el payaso, en italiano. Y hay una aria de esa ópera que se llama Besti la Yuba. Y yo la canté con un pianista italiano, Gian Paolo Badurro, me acuerdo. Y fue una gala lírica. Y el carajo me dijo, ¿y tú vas a cantar Besti la Yuba? Y yo, mi alma, claro, a lo que el cuño arrancó en el piano. Y yo con mi partitura, y yo canté, Rechitarme entrepreso del delirio. El coño. El tipo que, what? Esta malaya va a cantar esta pieza de tenor. Y yo canté mi ridi paliacho, pa' allí, pa' acá, espectacular. Y fue, digamos, algo así que pude hacer. O sea, estuve en el coro de Max Allie, coro de cámara y orquesta, y canté en las filas de los tenores. O sea, yo siempre he estado rara. Qué espectacular. Pero realmente lo que me gusta es el canto popular. En la fila de los tenores, con tenores, el tenor es hombre. Claro, los tenores son hombres. Exacto. Los tenores son hombres. O sea, que te ponían era pa' allá. Sí. ¿Y te gusta? Sí, chica. Claro. Me encanta. Además que mucha gente, por eso te digo, siempre me ha tocado como dar muchas aplicaciones. Yo soy lesbiana abiertamente, por eso te digo, yo nunca he estado en el clóset. Pero entonces la gente piensa en su desconocimiento, siempre soy muy respetuosa, porque entiendo que no saben. Entonces la gente piensa que esta voz que yo tengo es porque yo la finjo porque soy lesbiana. Marica, si vos sois lesbiana y yo te digo, cantá como un hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Adriana Martín? ¿Qué quisiera yo poder cantar así? Porque uno, al final, el registro vocal no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Pero yo entiendo que la gente piensa que como hay lesbianas que quieren ser hombres o piensan que uno ha querido ser hombre en alguna oportunidad, entonces como que buscas esas cosas para parecerte a un hombre. Error. Eso es algo físico. Eso es algo biológico. O sea, la voz nace con uno. Mami, el timbre vocal es la huella digital que te identifica. Además de esto, tu voz es lo que te identifica y te hace único. A ti la voz te ha abierto muchas puertas y yo estoy pensando aquí porque yo hablo mucho y me preguntan. Para mí una pregunta constante que surge de la comunidad es, bueno, Adriana, ¿y cómo hago para encontrar mi propósito? ¿Sabes? Yo digo, bueno, si tú abres la boca y tienes esa voz, me imagino yo debe ser como más fácil conseguir tu propósito porque, bueno, ahí está. Correcto. Sin embargo, porque yo tengo muchos años en este medio así como tú, tener una voz espectacular no es todo. Nada más para abrirte el camino en el mundo. No lo es. Hay que tener, hay que, hay muchas cosas. Hay preparación, ¿no? También hay que desarrollar los talentos. Este talento o cualquier otro. Con estudio, con preparación, con coaching, con un montón de cosas. Pero más allá de eso, para poder conectar con la gente realmente, en tu interpretación hay algo que yo llamo el factor X. Es algo que, eso que vos decís de la energía, que no lo podemos ver. El no sé qué, qué sé yo. Verga, esta caraja tiene una verga. Y esa verga, vos le llamáis verga porque vos no sabéis qué es. Y eso no es porque tenéis una gran voz. Porque hay gente que tiene un registro súper pequeño. Mami, a lo que abre la boca te quiere ir a desmayar del ovillo. Es verdad. Porque vos no, ¿qué tiene, papi? Que canta así, que te da que cuando te mira y está cantando, hay algo que sale que a vos te dan ganas de llorar. No se trata de un registro vocal. Ah, bueno, le doy gracias a Dios que yo pueda tener una voz poderosa, de pinga. Pero hay algo que va más allá de eso. Y yo lo he comprobado cuando yo me he quedado difónica, cuando me he quedado ronca. Y yo he ido a cantar. Mami, a la gente no le interesa. No le importa. No le importa. La gente ahí. Quieren tu flow. Y cuando no me da, yo le digo, denle en ustedes. Y cantan, mami, la gente. Claro. Y yo feliz. Como tú sabes que... Bebiendo. Estaba leñando. Bebiendo. Siempre y cuando haya caña, porque, ajá, como decían mis tíos, si no hay caña, no hay música. Sin caña no hay música. Ojo, ya va. Yo qué estoy diciéndome. Momento. Esto lo estoy haciendo yo ahora. Yo me echo mi traguito. Me tomo un whisky. Y eso te lo puede decir todo el mundo mientras estoy cantando. Mientras estoy cantando, me lo estoy tomando ahí tranquilita. Pero esto es ahora que yo tengo 47 casi. Porque cuando yo era chamita que empecé, yo empecé en una orquesta que el señor, doñó la orquesta, nos enseñó. Y cosas que le agradezco toda la vida. Yo creo que gracias a él, se llama Eduardo Rangel, es que yo no bebí. Mami, los músicos beben hasta que ya en su mayoría, no son todos, pero el 80% son una bebezón y un beguero. Sin caña no hay música. Claro. Eso escuché yo. Pero en el caso, mi escuela fue como que esto es un trabajo y vos no podés llegar a rascar a cantar. Vos tenés que mantener, vos sos una mujer, vos tenés que mantener. Y eso él me lo enseñó. Entonces, nunca bebí de joven. Yo nunca me rasqué. O sea, yo no sé qué es eso. Yo vine a tomarme mis traguitos después de los 35 años. Y mucha gente no lo puede creer. Coño, ¿y esta no bebe? No, mi amor. No tomaba. De verdad, no tomaba. Porque cuando la gente está rumbeando y bebiendo, yo estaba montada en el escenario trabajando. Trabajando. Sé en qué tiempo vas a beber si después lo que te quieres ir para tu casa a dormir. Tampoco era de la que iba de una discoteca para otra. Nunca, no me acostumbré a eso. Yo siempre he dicho, este es show business. Claro. Sí, esto también es un negocio. Sí, correcto. Y esto es un trabajo. Y es un negocio y un trabajo que a ti te ha dado sustento para tu familia. Por 28 años he estado en el escenario el que te dé la gana. Desde el chiquitico hasta el carnaval de orquestas de Barranquilla en el estadio de fútbol con Celia Cruz. Háblame de Celia Cruz. ¿Cómo impulsó ella? ¿Cómo te inspiró? Mira, Celia, yo creo que yo tengo un espíritu de Celia por ahí que me persigue. Porque Celia, para su época, era muy adelantada. Celia tiene una voz, o tenía una voz, o no la tiene, porque su legado es eterno, ¿no? Una voz muy poderosa, una voz espectacular y fuera de serie. También mucha gente le tiró el ojo y el oído, como que, verga, esta caraja, ¿me entendéis? Está como rara, tal. Tenía los dientes separados, igual que yo. Yo, porque me hice los dientes. Me puse ortodoncia, pero me la puse a los 42, no te creas. No es que tengo toda la vida con ortodoncia. A los 42 fue que yo decidí. Pero yo le veía características, tanto físicas como en su personalidad. Y la voz de Celia, mami, la voz de Celia también era una voz oscura, una voz dramática. No era una contralto de tenor, pero una contralto. Y era una tipa espectacular y se ponía su peluca y no le importaba nada, ¿sabes? Era una tipa que rompió muchos paradigmas. Y por eso a mí ella me encantaba y me encanta. Y la gente de Celia, por cierto, es su management, su cosa, su oficina, que todavía funciona. Obviamente esa mujer tiene muchas regalías y cosas y administraciones. Ellos me siguen y siempre me escriben huevonadas y felicitándome. De verdad que es muy bonito, muy, muy bonito. Te veo algún día haciendo algo, impersonando así como a Celia en algo. Mami, no sé. Yo siento que esta industria es un poquito jodida o muy jodida porque esta industria depende mucho del pulmón económico que vos tengáis. Entonces yo al principio yo decía, coño, no he llegado lejos. No he llegado lejos, pero a medida que pasan los años, yo digo, coño, ¿por qué si yo canto? ¿Por qué si a la gente le gusta? ¿Por qué si yo he logrado esto? ¿Por qué no voy más allá? Cuando entiendes que el negocio de la música es primero el negocio y después la música. ¿Por qué no te ganas un Grammy? Coño, ¿por qué no tengo cobre? Y no es porque yo voy a ir a pagar el Grammy, sino para llegar allí necesitas una maquinaria para que toda una masa te pueda ver. Entonces ya después cuando vas creciendo y cuando vas valorando otras cosas, tú dices, verga, pero es que yo soy exitosa. A mí un Grammy no me va a decir si yo tengo voz o no. Porque la gente, cuando llenáis seis años seguidos en una residencia, cuando hay personas como tú que conectas, cuando hay una comunidad que cree en ti, que le gusta tu trabajo, mami te aplauden y te pagan por eso. Y de paso vivís, mantenís muchachos, todo te va a ir de viaje con el amor de la gente. Porque si esa gente no paga para verme a mí, yo tengo que hacer otra cosa. Verga, loco. O sea, es que es difícil llegar a un país y tener que trabajar y hacer lo que no te gusta para vivir. Somos bendecidos de hacer lo que nos gusta y podemos vivir de eso y podemos vivir bien, Adriana. Podemos vivir bien. Eso, para mí eso es el éxito. Y el éxito es que tienes tres hijos hermosos. Mi alma, claro, que se los debo a la música. Que es exacto, ¿verdad? Y yo veo tu familia y... Ailín me está diciendo que tengo que... Ailín, ¿qué pasa? Ailín, ¿cuándo vas a salir una vez aquí? Te traigo un café. Que te vean la cara. ¿Cuándo vas a salir en el podcast? Falta poquito, quédate quieta. Falta poquito. Ya pronto. Te amo, Ailín. O sea, ella es mi dupla de... Mami, esa es la ninozca mía. Ailín Abella. Ailín Abella, tu ninozca. Total, total. Tu ninozca es mi Ailín. Correcto. Y yo digo, por ejemplo, yo te veo, veo tu familia tan hermosa que has formado. Porque uno no todo le llega, uno lo forma. Sí, claro. Uno lo crea, uno lo escoge. ¿Me entiendes? O sea, uno viene con esa energía. Y eso inspira. Para mí eso es el éxito. Que tú puedas inspirar. Habla mucho de ser un influencer. ¿Sabes el influencer? Sí, claro. Yo digo, a mí alguien me dijo, influencer, pero con S. En vez de influencer con C, sino con S de ser. Me gusta. ¿Quién eres? ¿Qué haces con tu talento? ¿Qué haces con la gente que tú impactas? Y para mí, una mujer como tú, que es tan fuera de lo convencional en todos los aspectos. Yo me puedo quedar sentada aquí. Nosotros pudimos haber hablado media hora más ahora del in vitro, media hora más ahora de... Nada más claro. Porque tú, pero tú vives tu vida en tus términos. Y teniéndolo, mami, lo más, lo más descarado en el buen sentido de la palabra es por esa misma transparencia y tranquilidad. Porque si vos sois feliz, o sea, esa tranquilidad con la que uno anda. Yo no vendo mi vida como la lesbiana que tiene hijos, que paga para que los niños nacen. O sea, yo no hago eso. O sea, yo vivo mi vida normal, me casé, tengo a mi muchachito, me divorcié. Entonces dicen, no, porque los gays con razón se divorcian. Marico, ¿qué estás hablando? Yo me divorcié. Hay más divorcios heterosexuales porque todavía hay más heterosexuales que homosexuales. No existe el divorcio gay, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, como que ponerle el calificativo. No es que me casé gaymente, me divorcé gaymente. No. Te casas, te divorcias, echas para adelante, tienes hijos, no tienes hijos. Pero eso no tiene que ver con lo que vos hagas ahí a nivel sexual. Es con lo que tú quieras y para lo que te preparas en la vida. Y bueno, yo como ser humano, principalmente pasa por diferentes etapas. Aquí todos hemos pasado por rupturas, por verga, tal. Muchos de aquí somos padres. Entonces eso de ponerle que el matrimonio gay, el divorcio gay. No, pana, viva su vida tranquilo. No, que soy una mamá lesbiana porque mire mi hija, producto de la lesbianidad. ¿Qué es eso? Marico, ¿qué es eso? Este es mi hijo y punto. Este es mi hijo y punto. Y vivir una vida normal, tu familia es normal. Entonces en esa misma medida en que vos no estés dando tantas explicaciones, comienza la verdadera inclusión. Cuando dejen de hablar de eso como algo, ¿sabes? Actúen normal si quieren que los traten normal. Punto. Pero tú sabes también qué pasa. Que más allá de todos esos estigmas, es la valentía que tú transmites. Porque pudo haber sido un divorcio heterosexual, es la valentía con que lo haces. Porque hay muchas personas que quisieran atreverse a hacer cualquier cosa, a tirarse en paracaídas, a dejar el trabajo, a dejar el marido, a casarse de nuevo. Y simplemente esas ganas de pertenecer a una falsa protección. Claro, claro. Mami, la vida es ahorita. Exacto. La vida es ahora mismo. Exacto. Y ya. Yo no, yo creo en que yo estoy repitiendo esta vida, yo respeto al que no lo cree, pero yo creo que yo estoy aquí es porque cometí vainas en vidas pasadas y me trajeron para acá. Entonces, si esta es la que tengo y es la que voy a recordar, marico, voy a hacer lo que yo quiera. Me encanta. Voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que me haga feliz, porque esta es la que tengo, no tengo otra. Me encanta. Y como la que tengo, tengo que cuidarla, tengo que ser feliz, tengo que hacer el amor, tengo que tener muchachos, tengo que volverme loca, tengo que volver a venir, tengo que viajar, tengo que deprimirme, tengo que hacer todo lo que una vida, esta, la que tengo, me lo permita. O sea, la valentía es de saber que esta es, marico, o sea, esta es, no tenéis otra, no tenéis otra. Entonces, dale, marico, dale. Y esa es la libertad. Sí, correcto. Eso es ser libre. Ser libre no es que yo pueda, él no ser libre es eso. Desde mi silla, soy libre de ser quien quiero ser en este momento. Así es. Yo quiero que mi hija Victoria aprenda de personas así como tú. Para mí, tú eres un role model. Para mí. Ay, qué bella. Y yo, Victoria juega a bolígol. Ay, yo juegue a bolígol espectacular. Espectacular y es buenísima, tiene 13 años. Pero, ella en estos días, ella hizo un pasecito, estábamos en los nacionales, hizo un pase y no le fue bien. Y yo le vi la cara, uno conoce a sus niños. Claro. Y yo le vi como ella, inmediatamente, y yo dije, a ella le dio vergüenza. Equivocarse. Equivocarse delante del equipo. También es que es adolescente. Es adolescente. Los adolescentes, sí, viven con la vergüenza a cuestas. Sí. Le da pena hasta a su mamá. Pero, ¿tú sabes qué pasa? Que entonces nosotros los padres, también a veces intensos, y hay allá como dos mamás que están, tú sabes, expertas en todo, y entonces van diciendo, mija, ella debió de haber hecho este pase. ¿Por qué no? Entonces, yo después me voy para allá y le digo, Victoria, mira, Vicky, porque tampoco me va a poner profundidad en ese momento. Es momento de... Mi alma, claro. Vamos a echarle bola. Te le digo, mira, Vicky, te voy a decir algo, mami. Equivocarse porque estás jugando es mucho mejor que criticar y sabérselas todas sentadas. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, y ella me dice, mami, tienes razón, porque yo las estoy viendo que me están... que yo he debido haber hecho así, pero yo jugando no lo pensé tan rápido, simplemente fue mi instinto de darle. No, es que así es la vida y así es el aprendizaje. Así es el aprendizaje. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo digo, es normal también eso porque los adolescentes son así. Ellos están siempre buscando la aprobación de alguien. Ellos están buscando y no precisamente de la mamá y el papá porque la mamá y el papá siempre te van a amar, siempre te van a proteger, siempre te van a valorar, pero la valoración que ellos buscan es afuera porque están apenas haciendo toda esa parte social, encajar en los espacios con la gente y eso es completamente normal, pero tu consejo fue espectacular. Y gracias a personas como tú que viven su vida a plenitud, sea lo que sea que la plenitud es, eso es lo que más necesita al mundo y eso es lo que inspira. Eso sí, viví la voz sin estar jodiendo a los demás. No evangelizo a nadie con mi vida ni con mis cosas. Gracias a Dios, yo creo que por ese pensamiento de libertad y de confianza que me dieron mis padres, no bebía, nunca me usé drogas, nunca llegaba tarde borracha, ¿sabes? Ese tipo de cosas. No di ese tipo de problemas que quizás otros padres por reprimir, por el miedo que se va a meter esto, que va a fumar aquello, que no sé qué. Entonces más rápido lo hacéis, papi. Más rápido lo hacéis. Entonces yo creo que simplemente es, el hogar es la base. Si de repente vos no tuviste un hogar con buenas bases, sé tú ahora ese hogar para las futuras generaciones con esas buenas bases que tú en algún momento no tuviste y quisiste haber tenido. Gracias, amiga. Encanta. No, chica. Ya esto se acabó. Ailita, ¿estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Cómo se despide esto? ¿Cómo despedimos esto? Despídelo tú como tú quieras. Bueno, hasta luego. Aquí la reflexión. Aquí la reflexión. Bueno, feliz primero de haber estado contigo el día de hoy. Aquí la reflexión es esa. La vida es ahorita. La vida es tuya. No es la vida del otro. Lo que hay es que aprender a que no podemos escarmentar por cabeza ajena tenemos que tener nuestra propia vida pero también estar dispuestos a educarnos cada vez más. No quedarnos con lo que fuimos sino tenemos que ver lo que somos para construir lo que queremos ser. Eso es thank you. Next. Mira eso. Mira pa' eso. Oye, suscríbete, vale. Suscríbete a este canal. Coño, sí. Qué difícil. Una campana ahí, ¿no le dan? Coño, nada más tienes que subscribe. Del en esa vaina. Patidioso. Te amo, Marica. Gracias.